Ya viene mi Dios Es un pobre obrero nacido en Belén Su madre María, su padre José Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Él tiene unos ojos que hablan de amor Que hablan del Padre, que hablan de Dios Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Murió en un madero lleno de dolor, murió por los hombres muy lleno de amor Ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey Ha entrado en la muerte, ha entrado mi Dios Ya viene, ya sube, ya llega el Señor Que canten, que griten, resucitó Mi Dios ha vencido, salió por amor Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey ¡Vamos ya, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya, pastores! ¡Vamos a Belén! Ya ha nacido un niño, se llama el Manuel ¡Se llama el Manuel! ¡Se llama el Manuel! ¡Vamos ya, pastores! ¡Vamos ya, pastores! ¡Vamos a Belén! ¡Vamos, pastores! 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 Alegría, 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 ha nacido el Salvador, vamos ya pastores, vamos a creer, que ha nacido un niño, se llama el Padre, se llama el Padre, se llama el Padre, vamos ya pastores, vamos a ver, su madre María, su padre José, su madre María, su padre José, ha nacido un niño, se llama el Padre, se llama el Padre, alegría, 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 ha nacido el Salvador, vamos ya pastores, vamos a creer, alegría, 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 alegría y te suscribas al canal ¡Feliz Navidad!